Cámara 2, voy con un plano corto, aire. Hola, ¿sabés? Hoy es nuestro día. A nosotros nos gusta hacer televisión. Sobre todo en un país con producción y trabajo. Lo nuestro es darte imagen, señal y conectividad. Así que gracias por estar ahí. 12 de agosto, Día del Trabajador de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos. Gracias por estar ahí en nuestro día y todos los días. Gracias.